Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Has estado sufriendo con la lesión, entraste en Logroño, pero estabas ahí y tenías unas ganas locas de entrar, como cualquier profesional, ¿no? Sí, al final es lo que tú dices. Lo peor para un futbolista yo creo que son las lesiones. Y bueno, a mí me ha tocado sufrirlo hasta el principio de temporada. Pero bueno, ya estoy bien. Ya he podido entrar un poco ahí al campo, ayudar a los compañeros y contento. ¿Cómo te encuentras? Me refiero, todavía no estabas a nivel 100, por decirlo así. Aparte sería preocupante, como cualquier profesional, ¿no? Que a estas alturas de la competición prácticamente estés ya... No, bueno, pues eso. Al final me he perdido prácticamente toda la pretemporada y sí que es verdad que al final ha costado igual más coger ese ritmo competitivo. Que al final ganas, pues eso, en la pretemporada jugando partidos, entrenando. Y sí que es verdad que ya he llegado y bueno, ya, digamos, me he puesto como para poder entrar con el grupo cuando ya hemos empezado la temporada. Y entonces ya también es otro tipo de entrenamiento. Igual en el que no buscas tanto coger ese ritmo de entrar a competir, igual más enfocarlo a los partidos del fin de semana. Segunda época en el sexto, más de 100 partidos. Este club es especial. Sí, joder. Al final, pues como tú dices, hacer 100 partidos yo creo que es muy difícil en cualquier lado. Y más en este tipo de categorías, igual que al final los contratos no son tan largos o son más año a año. Entonces, pues siempre es especial llegar a la centena y más en un sitio como este. A mí me ha dicho un pajarito que tú incluso a lo largo de tu carrera siempre lo que has primado es estar a gusto en un club, las posibilidades deportivas. Y en este caso, tú siempre has tenido claro que el sexto era el sexto y que era... Sí, a ver, yo ya cuando en mi primera etapa conoces un poco lo que es el otro fútbol. Al final yo era un chaval, no había jugado nunca delante igual de tanta gente como viene aquí a Las Llanas y pues eso te impacta, se te queda agradado y más con esta afición. Pues que bueno, que siempre está ahí con nosotros, que es muy fiel y que bueno, que vas por la calle, te conocen, te saludan, te apoyan y pues eso, quieras que no, te marca y bueno, pues por eso le tienes luego tanto cariño a este club. Dices antes lo de la pretemporada Deportivo de António, ¿ha sido una pretemporada dura para ti? Digo, no solamente por el tema de la lesión, sino porque también estabas en la órbita del Atleti y demás y al final no sé qué pasó. No, al final esto es fútbol y pues bueno, como siempre tienes posibilidades, te salen cosas y bueno, al final estoy donde quiero estar, que es aquí. Bueno, nos han pasado unas jornadas de liga y al final estamos ahí abajo, pues quizá nos dicen que no quieren elijos como en los principios, ¿no? Esto no es como empieza, esto es como termina, ¿no? Sí, a ver, es un poco, bueno, ha sido una pretemporada bastante atípica, pues por todo el tema de las lesiones, de las lesiones y de la configuración de la plantilla. Y entonces pues bueno, yo creo que al final esto es un poco un puzzle donde tenemos que llenar todas las piezas y cuanto antes nos hagamos todos a todos, pues mejor irán las cosas. Y pues bueno, yo creo que también eso pues hace un poco un hándicap para nosotros, pues porque al final eso no hemos tardado en igual en configurar la plantilla para estar todos juntos. Había muchas lesiones y entonces pues, pues quieras que no, pues influye un poco. Van a ser partidos todos muy igualados, ¿no? Es una categoría muy difícil completar y al final no es la típica categoría que vayas a disponer de siete ocasiones por un partido, ¿no? Habitualmente la efectividad que puedes sacar esas dos o tres ocasiones y convertirlas. Bien, es verdad que estamos con el marcador en puerta contra el que no hemos marcado, pero bueno, bajo mi punto de vista lo preocupante sería quizás el hecho de que no generásemos. Las ocasiones se han generado, llega Juan Ferradino a ese turno, el partido podría haber cambiado, el día de la Real Sociedad, exactamente lo mismo. Es una cuestión de ver puertas para no sesionarnos que va a llegar el gol. O sea, está claro, está claro que yo creo que cuando metamos uno, pues ya tuviera más rodado, ya cogeremos esa dinámica de que igual ahora las que no entran, entran. Sí que es verdad que ahora a principio nos está costando un poco, pues, marcar gol, pero bueno, sí que ha habido partidos en los que yo creo que hemos generado ocasiones como para merecernos algún gol. Y como te digo, yo creo que una vez que empiecen a entrar, pues ya esperemos que no palen. Mira, hablamos del partido más inmediato que es el sábado a las 4 de la tarde frente a la Cultura de la UNESA, otro rival que en principio tiene que estar por la parte arriba, que lógicamente competimos frente a ellos, pero ellos tienen el poder económico que tienen, el poder deportivo. ¿Cómo ves el partido de ellos, rival? Bueno, como tú dices, la Cultura al final es un equipo que está hecho para estar arriba, para estar luchando por el playoff, incluso por quedar primero. Y bueno, sí que es verdad que igual no han empezado tan bien como ellos esperaban, pero es un equipazo y van a venir aquí necesitados. Y bueno, yo creo que va a ser un poco un partido que va a ser muy complicado y en el que tenemos que aprovecharnos de esas igual dudas que pueden tener porque no les están llegando los resultados. ¿Será un partido que se decidirá en detalles o en estrategia o cómo lo prevés? Bueno, yo creo que cada partido es un mundo, sí que es verdad que aquí los detalles te pueden matar y hay que estar concentrados todo el partido para que si hay un detalle que sea a nuestro favor. Hablabas antes, Gaiska, de tu primera etapa, en el sexto River, que llegabas como un chaval del Ghecho. ¿Qué ha cambiado de ese Gaiska que llegó como un chaval ahora, el Gaiska, que es el primer capitán del sexto River? Buena pregunta. Pues bueno, yo creo que al final, ahí cuando llegué, pues lo que te digo, tampoco tenía esa concepción de que era un poco este tipo de fútbol. Yo llegaba, pues eso de jugar igual en canteras de equipos más profesionales de primera división y al final es un poco también un fútbol bastante diferente. Y bueno, después de eso, pues he estado en bastantes sitios, la verdad, y pues digamos, he ido mamando un poco también lo que era la categoría. Y bueno, yo creo que me he hecho más maduro y bueno, un poco eso. ¿Cómo se Gaiska capitán en el vestuario? Bueno, yo creo que es... Bueno, como... Sigo siendo como cuando no era capitán, a lo que hoy... No te... Ser capitán no quiere decir que no pueda ser... Ver bromitas o cualquier cosa así. Sí que sabes que tienes que también dar una imagen, pues porque al final no puedes hacer... Tú no puedes exigir una cosa y luego hacer lo contrario. Entonces, pues bueno, tienes esa responsabilidad, tienes esa... Esa responsabilidad también, pues de intentar ayudar a los que iguales han venido de fuera, que... Que si necesitan cualquier cosa, pues que sepan que tú estás ahí. Y un poco, pues hacer de nexo entre todo. En el campo se te ve tranquilo, un tío sosegado. ¿Fuera del campo eres igual? Sí, sí. Me considero una persona muy tranquila. Todo el mundo me lo dice, que he sido bastante tranquilo. Y bueno, pues... Será que soy el reflejo de lo que soy en la vida cotidiana. ¿Cómo es un día en la vida de Gaiska? Un día que tengas libre. Pues bueno, ahora que he terminado los estudios, pues la verdad es que ahora mismo, de momento, no estoy haciendo nada. Me gustaría, pues... Mejorar un poco el tema de los idiomas. Pero nada, pues... Si descansamos, pues me gusta también descansar, ir al gimnasio. Y en general, pues un poco aprovechar también el día. Vale, pues es que recasco a Gaiska. A vosotros. Gracias.